Y esta semana, con el regreso del presidente Hugo Chávez desde La Habana, se amplió un poco la preocupación, no sólo por el futuro del presidente, del tratamiento que tiene que hacer y de la enfermedad grave que tiene, sino por la situación interna en el país. Entonces, para que nos cuente un poco sobre estos temas, estamos con el escritor y periodista Modesto Emilio Guerrero. Es autor de dos libros muy interesantes, uno sobre los medios y poder en Venezuela, y el último es algo así como 12 dilemas de la Revolución Bolivariana, ¿no? Modesto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Y bueno, la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué impacto tuvo no sólo en el tema de la oposición, que me gustaría hablarlo después, sino internamente qué pasó cuando se enteraron que Chávez estaba enfermo? ¿Qué pasó dentro del partido? Y dentro del movimiento chavista. Y dentro del movimiento chavista. Se produjeron dos fenómenos simultáneos. El primero, el impacto emotivo. Y el segundo, la respuesta por el impacto emotivo. Se autoconvocaron entre 80 y 100 mil personas en los alrededores del palacio, el día 4 de julio, cuando vuelve Chávez, al estilo de Chávez. Así como apareció con un rayo de luz en una nube de sombras en el año 1992, y cortó la historia en dos, apareció el 4 de julio, a las 2 y media de la mañana, cuando nadie lo esperaba. Y entre las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que se enteraron las primeras personas, y las 9 de la mañana, habían alrededor de 50 mil personas. A las 2 de la tarde, habían entre 80 y 100 mil personas. Esa respuesta fue autoconvocada. Eso que era un fin de semana largo, por el festejo del 5 de julio. En ese contexto se relieva más la respuesta. Ese es el segundo impacto. Y el tercero fue sobre la burguesía opositora, o la oposición al chavismo en Venezuela, y fuera de Venezuela, que quedaron sin argumentos, y sin una sola palabra para sostener lo que venían diciendo hasta ahora, excepto en el tema de la enfermedad. Y se planteó, de alguna forma, por, digamos, ahora por un riesgo que aparece eso en la mesa, en la salud de Chávez, el tema de, bueno, ¿cómo es la continuidad de este proceso, con la alternativa de que Chávez no esté plenamente a cargo de la conducción? Ese es el secreto de toda la situación de aquí al 2012, y de aquí al próximo periodo, sea cual sea el tiempo de gobernabilidad. Porque, como pocas veces en la historia, la salud del personaje afecta simbióticamente la salud del régimen. No siempre ocurre, pero en este caso fue así. Entonces, cambiando la psicodinamia del presidente, que su ritmo tendrá que bajar en un porcentaje, que, por ejemplo, no podía soportar el acto gigantesco del 5 de julio, en la plaza Los Próceres, y no va a poder tener el mismo ritmo de dormir solo 3 o 4 horas, y militar 20 o 19. Entonces, ese cambio va a afectar al régimen, pero lo va a afectar en forma imprevisible. Uno, la dinámica, la mecánica y la dinámica va a ser distinto. El presidente es el que le impone, es el motor de ese régimen. Chávez, lamentablemente, se conformó desde 1992 y desde el año 99 como un sistema institucional alrededor de un hombre, de una figura relevante. Ese error se paga caro ahora, porque modificada la salud de la figura, se modifica la salud también del régimen. Algo que, Budos, muchas veces planteaste. Que en la biografía lo desarrollamos. Exactamente, en tu libro sobre Chávez lo desarrollamos. Y que mucha gente, aprendiendo de la historia del siglo XX, de cómo se hicieron este tipo de regímenes, ha sacado la conclusión de que hay peligro, había peligro. Bueno, muy bien. Está entonces presente. La elección es lo importante ahora. ¿Cómo lo resolvemos? Y ahí se abre entonces un debate que tiene varios contenidos. Que está abriéndose en Venezuela, tiene elementos anteriores del 2007, derrota del referéndum revocatorio para acá. Comenzó, pero en forma larvaria. Ahora comienza a ser con otra categoría. Una, posición, habla de reforzar el régimen hacia arriba, con Chávez. Acá nadie habla de modificar eso. Con Chávez, aunque tenga menos ritmo, y reforzar hacia arriba significa fortificar las instituciones alrededor de una persona, sea Chávez o, si saliera, por razones de enfermedad o de lo que sea, otra persona. La otra posición, que es de la mayoría del movimiento chavista, no se ha medido cuánto es mayoría y minoría, pero es mayoría hasta ahora, es que se refuerce, pero como planteó Chávez en febrero del año 2009, hacia abajo. Como los movimientos sociales en Venezuela no solo son sociales, son productivos, administran su vida en el campo, en la ciudad, el control obrero es administrar la vida industrial. Los consejos de poder popular, los 23 comités de sectores que administran la vida urbana y las milicias, los medios comunitarios, que son 520 junto con los medios públicos, conforman un sistema de medios públicos absolutamente capacitado para administrar la vida periodístico-informativa, que eso asuman, lo que planteó Chávez en febrero del 2009, empoderamiento hacia arriba para constituirse como un nuevo sistema institucional de poder. Con el presidente, modificado o no. Ese es el debate. En el caso de que sea la primera opción, que vos decís, hacia arriba, se hablaba del hermano, de Adán Chávez, y qué otras figuras pueden estar, digamos, los relevantes, o el recambio. El recambio, el reemplazo. Se barajaron siete figuras, pero es parte de la especulación, la fantasía y el derecho al vacío. Ante esa perspectiva, sin duda. Si el cáncer se revela peligroso, altamente peligroso, esa polémica política tendrá, adquirirá un rango mayor. Si el cáncer es como el de Fernando Lugo, que fue bien curado en San Pablo. O Dilma Rousseff. O el mismo de Dilma Rousseff. Bueno, entonces, ¿cuánta gente sale de un cáncer y vive 30 años y muere del cigarrillo? O muere de una tos. Igual no son líderes, digamos, del peso. De la talla o figuración. Son líderes también, pero no son tan relevantes en la historia de su propio país como es el caso de Uchaz. Ni el efecto de América Latina. Es la primera vez en la historia de los mecanismos internacionales y la diplomacia que una bacteria infecciosa suspende un mecanismo de integración. El 6 de julio se instalaba la CELAC, la Comunidad de Estado Latinoamericano, y una bacteria la suspendió. Ahora, ya que hablas de la bacteria, nosotros hace dos semanas dimos acá las declaraciones del canciller Maduro respecto al tema de la salud de Chávez y todas las interpretaciones que había al respecto. ¿Cómo viste las contradicciones con las cuales se manejó el gobierno respecto de la salud de Chávez? A ver, la oposición decía, Chávez está en estado crítico, Chávez está muriendo. Que vuelva para Venezuela. No, decía... Después de 11 años, que se vaya para Cuba. Claro, que renuncie, que asuma ya el vicepresidente. En el gobierno decían, no tiene cáncer. Incluso lo dijeron públicamente, no tiene cáncer. ¿Cómo viste el discurso, por un lado de la oposición? Bastante lógico, pero dejemos del lado de la oposición. Natural. Natural, por Dios. Pero el discurso dentro del gobierno, no sabían, carecían de información o fue una estrategia. Bien. Es parte de la discusión y el debate que comienza sobre el tipo de régimen que hay que construir y su modelo informativo. Cuando yo me atreví a decir acá, en manos de Telma, por Radio Nacional, y comenzar a partir de ahí en varias emisoras, a informar la descripción de la cadena de infecciones que conducían al cáncer, por petición de la fuente que me dio esa información en Caracas, yo, leal, no dije la palabra cáncer nunca, pero la cadena de información conducía al cáncer. Es una palabra muy dura, cáncer. Uno escucha cáncer, escucha muerte. Y sí, es sinónimo de eso desde el siglo XX. Entonces yo respeté y no lo dije. Ok, pero un médico que me escuchó por Radio Nacional, creo en el segundo programa que ustedes me hicieron, me dijo, pero tú estás hablando de cáncer. No, yo no sé. Yo no soy médico. Yo me comprometo a decir lo que es, me autorizaron a decir una fuente que sabe de eso. Modesto, incluso no se sabe. ¿Dónde lo tiene el cáncer? ¿Qué grado de gravedad? Digamos, sigue cierto silencio en torno al tema. Claro, hay dos opciones que tienen que ver con el régimen, con la salud del régimen. Si es en el colon, es una cosa, y si es en la próstata, es otra. Los médicos que expliquen... El tema es cómo se informa esto, cómo se informa políticamente, no los médicos. Ahí comienza, claro. Ahí comienza. Entonces termina Chávez dando un informe clínico-político, leído. Es el primer informe leído que he escuchado en Chávez desde 1992, que nunca leyó un informe. Como él dice, yo no doy discursos leídos. Entonces, ya ese es un síntoma, político y clínico. La prensa gubernamental cometió un error al contradecirse y un hecho básico de ABC, de comunicación institucional. Si hay siete voceros, no hay vocero. Vocero es uno o dos, el enfermo y el clínico, o el enfermo y el ministro encargado del tema. Sí, sobre todo en situaciones críticas. Entonces hubo vocero desde el Parlamento, dos. Desde la familia, dos. Desde el gobierno, tres. Y el único vocero finalmente fue Hugo Chávez. Y el único vocero fue Hugo Chávez, que tuvo que hacer un informe clínico. Eso tiene que ver con el régimen. El régimen alrededor de una persona implica también ese grado de arremetismo. Eso es una de las cosas que hemos visto. Pero ese grado de contradicción, ¿qué facilitó? Facilitó, uno, que el enemigo fantaseara. Y crear ese clima de incertidumbre a favor de ellos. Dos. Más grave. Que en el chavismo comenzaran todo tipo de especulaciones. Especulaciones, claro. Dentro y fuera. Gente fuera del país, en Europa, en América Latina, que decían, pero entonces ahora ¿qué hacemos? La incertidumbre mayor. Y en Venezuela se estaban preparando defensas, se estaban preparando modificaciones y movimientos de todo tipo, porque no se sabía a dónde iba. Y entonces el personaje tal quiere reemplazarlo. El otro... Se empezó a hablar de movimiento militar. Claro. Modesto, describiste lo que significa el replanteo de conducción que le significa al oficialismo esta situación. ¿Qué pasa con la oposición? Hay también un replanteo estratégico, más allá de las reacciones, el discurso... Sí. Sí, sí, sí. Eso es lo interesante. La oposición quedó peor que como estaba. O sea, ya no tiene mucha posibilidad. Porque se le... Hice una propaganda tan mala, es tan rupestre, tan primaria, de tan poca visión, que cuando se le cae el argumento, que es dónde está Chávez, y Chávez parece a las dos y media de la madrugada, y entonces ahora ¿qué hacen? Ya no hay argumento, se les acabó la voz. No tienen discurso. Y, por un lado, lo único que pueden hacer es esperar al 2012 y prender las velitas. Un tercio del país prende velitas para que se muera, y dos tercios del país prende velitas para que sobreviva. Pero discúlpame, ¿a la oposición no le conviene que esté Chávez? Me gustó un artículo de Arama Aroñán, nuestro colega que efectiva el Frente del Sur, donde él dice, si no está Chávez, la oposición no tiene un enemigo, y se empieza a digregar. Ahí funciona la ley de la guerra, si no tienes un pretexto no puedes actuar. Entonces la oposición vive, como no tiene ni proyecto de país, ni proyecto de nación, ni proyecto internacional, ni discurso, ni siquiera propaganda propia, excepto especular. Por ejemplo, están diciendo, Radonsky, el principal jefe de la oposición, hoy dice que es mentira que Chávez no tiene cáncer, porque no puede ser que hoy esté bien y mañana mal. Bueno, ese tipo no sabe de medicina, sino tampoco de sociedad. O no lo conoce a Chávez. O tampoco lo conoce a Chávez y su personalidad, correcto. Claro, Chávez sirvió para aglutinar, porque las últimas elecciones que yo recuerdo se presentaba un solo candidato de la oposición, todos contra Chávez. Ahora, dentro de ese, un candidato, dentro de ese partido, digamos, entre comillas unificados, era una bolsa de gatos. Nos ganó a la izquierda. Es la primera vez que la derecha le gana a la izquierda en fraccionamiento. Bueno, muchísimas gracias, Modesto Emilio Guerrero. Realmente fue muy buena esta descripción y este panorama que nos diste de Venezuela.